Él es Juan Esteban Jiménez Sánchez, el estudiante del Colegio Intecoba que en Bogotá logró tener el segundo puesto de las pruebas Súperate con el Saber 2018. Yo me lo tomé con calma, le pedí a Dios que me ayudara y pues comencé a hacer la prueba. Salí confiando en que Dios mío ponía un buen puesto, pues nombraron el tercer puesto, eso era por grados, séptimo, tercer puesto, segundo puesto y primero puesto y así en adelante. Era de segundo a décimo y pues cuando dijeron tercer puesto me desanimé un poco porque yo pensé pues bueno, esto otra será. Pero cuando dijeron segundo puesto pues yo me emocioné mucho porque pues como lo vuelvo a repetir, era mi primera vez haciendo estas pruebas y gracias a Dios todo salió bien. Nos dieron unos muy buenos regalos que fueron una tablet que se las dieron a todos, un computador portátil y una cámara profesional. Y pues una medalla. Para la rectora del Centro Educativo es motivo de orgullo el poder contar con jóvenes que dejen en alto el nombre de la institución y la ciudad. Estamos muy contentos y orgullosos del papel que desempeña Juan Esteban Jiménez, estudiante de décimo grado de nuestra institución. Porque no solamente está representando una institución sino toda una ciudad, Barranca Bermeja, dado que fue el único estudiante de la ciudad que pasó a la siguiente fase, al nacional. Y ocupando un segundo puesto en décimo grado, pues de todo un país es algo que nos llena muchísimo de orgullo. De verdad que reconocemos en Juan, además de sus capacidades cognitivas, que es un niño bastante amable con sus compañeros. Es un joven integral y esa es la formación que precisamente queremos fomentar en el INTECO. Las pruebas superate con el saber es una estrategia nacional de competencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes escolarizados de los colegios oficiales del país.